Asimismo, lo nominaron a peor actor del año ¿Pero qué? ¿Qué? Porque no puedo hacer nada bien Mentira, o sea ¡Oh, mancaa! Una pregunta, ¿por qué estos monitos no ent... ¡Ay, no mames! ¡Toma mi dinero, tómalo! ¡No puede ser! Objetivo, correo ¿Qué cosas son los monitos esos y qué tiene que ver con los NFTs? No entiendo Objetivo, correr con las... Por las mañanas Por las mañanas Obstáculo, correr es de cobarde ¿Qué? ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! Pues F, no va a correr ¡Cobarde! 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 Estoy viendo la serie de Georgina en Netflix Por la trama La trama, chicos ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡No! ¡Chicos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Disculpen, debo visitar el baño de hombres Los pibes celebrando el 145 a 0 contra las niñas ¡Qué hermoso es llegar a casa! ¡Y ver a tu princesa! ¡Qué rico! Es increíble, la verdad Ella ha estado conmigo Las buenas y en las malas La amo El amor es una magia Voy a dejar de gastar mi dinero en... ¿Qué? ¿Ese es Spring? El amor es una magia Voy a dejar de... No mames Me pareció que eres Spring Gastar mi dinero en cosas innecesarias Cinco minutos después ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Justo! ¡Justo lo que necesito! ¡Justo! ¡No, Dios mío! ¡Esto tiene que ser mío! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No me digas que no tengo dinero! ¡Soy pobre! Mientras tanto en el Tok Tok ¿Una noche con nosotras o con Messi? ¿Por qué todas son iguales? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! En otra rada no dice la pronunciada Que te pido noticias Que me dice a mí Bien, 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 bien Noticias Tú y tu hermanita están esperando Que los adopten en una perrera Se ponen felices Porque una pareja los adopto Este es el mejor regalo de Navidad Que les han dado Está bien ahora O la buena vida Los llevan a su casa Y los ponen frente a un árbol navideño ¿Qué diablos están haciendo con ustedes? Incidente ¿Cómo quieres tú? ¡Oh, my God! ¡Sí, de tu amor! ¿El robo del año? Hombre finge ser técnico en sistemas Y se lleva 6 MDP De Banorte ¡Uy! ¡Uy, pero! ¡HORROR! ¡Inteligente! Gerardo, ¿qué es MDP? ¡Petida de pe... ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡HORROR! Mientras tanto, en el Tok Tok ¿Salir conmigo o el bicho? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Comentarios Kevin No luches una batalla que no puedes ganar ¡Ay, no! ¡Ubícate! Enrique ¿Cuántos balones de oro tienes tú? Tú nomás tienes dos Él tiene cinco Él tiene cinco Él tiene cinco Así se saca la basura Dios Padre Te pedí un baño No un castillo Pero ahí no vas a... Con el de arriba No vas a salir Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¡Oye, sí, chicos, sí! ¡Troles de otro level! Mientras tanto, en una publicación La mujer más bonita de México ¡Oh, me vengo! La mujer más bonita de Perú ¡Ay, ay, 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 chicos! La belleza, la belleza ¡Oh, me vengo! Carlos Aarón La mujer más bonita Es mi mamá Jonathan Morales Instagram de tu mamá ¿Qué? Lujo de vivir en Latinoamérica ¡No! Mierda, me siento pobre Quédate conmigo Yo te hago tus papitas ¡Qué rico que va a ser! ¡Qué rico! Pero, ¿qué demonios? Lo que me pasó con el jamón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! El que no te habla Es porque no quiere Ejemplo Respondió a tu historia ¿Y dónde es? ¿En dónde? ¿Dónde? Ella todavía no sabe Pero es mi ruca Otro día Bañándome con agua Y no con... Una nube Y te responde Es que... Es increíble Contigo, bebé ¿Cómo? Otro día Bañándome con agua Y no contigo, bebé Y jabón ¿Dónde está jabón? Para el maestro A ver Ay, qué inteligentes ¿Por qué abrió la puerta? Ay, la comí y todo Le dieron gato por liebre Quiso cambiar su celular por otro Y lo estafaron Le dieron un miserable vidrio Eres un tonto, muchacho ¿Y por qué ya no te juntas con el Samuel? La última vez que estuve con el Samuel No ¡No! ¡No te lo trajo! Mientras tanto, en el Top Talk Un día normal en la escuela Comentarios Hagan un room tour De su celda Ay, qué mamón Su cementerio antes de ser escuela ¡No! ¡Qué maldito! No te metas en mi vida Y no me faltas al respeto, eh Su escuela no la renuevan Desde el temblor del 87 Ok Pobrecitas Bájale, bájale de buen Pregunta ¿En qué penal están? Maleado, maleado Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu El gato La curiosidad Es que Sí entendí la referencia Yo no, ¿por qué no lo vi? Espérate Oh, sí Qué rico mango La madre ¿Me compartes la mitad? Es que no he comido nada en todo el día ¿Y esa mamá de qué? Me lo voy a tragar a tu puta mango mango porque soy muy orgulloso a la vez What the fuck Domesticado para pe... Güey, ¿por qué votó el otro mango? Dijo ¡Ay, ay! Domesticado para... ¿Y cómo es que aprendiste tan rápido en clases? El profesor en sus clases A ver... Oh, te enseño Abre los ojos que te enseño Oh, te enseño Oh, te enseño Oh, te enseño Oh, te enseño Abre los ojos que te enseño Oh, abrenlo Oh, abrenlo Oh, abrenlo Manera número uno Para confundir a las chiquitas Increíble Increíble, ¿Quieren un profesor así ya? Titas ¿Sos retrasada mental? ¿O por qué te ves súper especial? No Oye, estoy confundido ¿Eso es un piropo bueno o un piropo mal? Es un piropo bien, bien, bien raro Estoy muy, muy, muy confundido ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a la chica? ¿Por qué acabó? ¿Por qué acabó la tipa? ¿Por qué acabó la tipa? ¿La tipa sí?